buenos amigos y hoy estaré presentando el proyecto grupal cual es un carro señores básicamente esto consiste en un divisor de voltaje el cual satura el transitor 2 en el 22 22 y permite el giro hacia adelante de una rueda de este lado controla esta rueda no este control esta rueda y este la de este lado por ejemplo cuando la usamos de frente a la celda ella lo que hace que bajen su resistencia y permite que se saturen ambos transitores por lo cual ambas gomas ambos motores activarían y iría en dirección hacia adelante en caso de que le pongamos el flash un poco de lado que solamente afecte esta ldr se activaría este motor el cual permitiría el giro hacia este lado y así sería el manejo de él ahora veremos el funcionamiento del mismo ah 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 ah